me pasaron una información un colega que al parecer él también estaba equivocado y es que confundimos a este colega de la paloma señor al inmensongo me mandaron un vídeo aquí y me dijeron por los viones por lo que no hay lío señores este vídeo en realidad yo tuve muy poco tiempo ya había estaba por empezar el vivo me mandan el vídeo y no pude verlo bien parece que no él tuvo aquí una contienda aquí les voy a poner el vídeo que no es una discusión aquí lo cogieron en vídeo y lo cogieron en vídeo ahora salud ahora saludo mi gente échense este crey el 9 tuvo una contienda y mi gente con un socio y en el tema de los camiones no hay discutiendo con una gente ahí mi gente bueno yo pensaba hasta ese momento que sí que era noel pero no 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 señores definitivamente esa persona que parece vaya luce como noel y aparte tiene chaleco ese naranja que se pone noel cuando está manejando y todo eso pero definitivamente no es noel no sé si se ve bien ahí nada después en el vídeo es yo no lo he visto bien ahí pero parece que se le coló una gente ahí porque no está haciendo de libre en el tema de los camiones y no la gente de anda a la gente anda a la cara señores el tipo acababa de llegar ahí el otro socio y se le metió alante el camión de noe y parece que tuvieron una discusión ahí como bueno qué pasa el colega me dijo mira este vídeo me parece que es noel que se dio y le dije bueno qué fue lo que pasó y se conoce a lo mejor se le colaron en la fila y va concluimos que podía que podía haber sido eso pero no me dio seguridad en realidad yo no quiero culpar a nadie no voy a decir el nombre de la persona que me dio este vídeo tampoco pero no es noel aclaro esto tú sabes por si hay alguna duda de alguien que haya visto el vivo mío anterior este no es el elegido que vieron ver ahí enseguida lo desapataron el espirituano pues la gente se está riendo debe ser por el tema este voy a ver el vídeo otra vez discúlpenme ahí es que me he quedado consternado aquí andan a la cara la gente ahí yo también estaría incómodo si se me cuelan así en la este es el elegido el otro es más delgado pero mira lo tumbó lo tumbó de un aletazo y el noé todavía no y se salvó que se sujetó ahí ahí iba a ser un perimbolo ahí el otro socio parece que también le sabe un poco al tema del grappling porque se le tiró por una pierna ahí para para cogerle la espalda yo me sé esa talla ahí no está bien no está bien ahí lo lo desapartaron dice pion sabe si el noel está bien si yo pienso que está bien yo pienso por el pedacito ese lo vi dominando tengo que llamar los seres a ver que déjame llamarlo en vivo aquí me disculpa es que no no tengo tiempo yo llegué ahora mismo que a la casa e elegido oye si durante el vivo yo llamé al elegido llamé al elegido le dejé un mensaje para ver si podía hablar con él y nos aclaraba que había ocurrido pero no no me contestó entonces ahora sí ahora si hable con él ahora hable con él ahí y me dijo que no que no que no había sido él que ese no es él sí sí ahora le puse un mensaje ahí lo llamé si alguien tiene más información bueno ya ya tengo la información ya hablé con el elegido y definitivamente este incidente ahí que compartí en el vivo anterior definitivamente mi gente no es no él este no es no él el elegido ok